Hola Youtube, bienvenidos de nuevo a mi canal mis amores Yo sé que los tenía bastante abandonados, muchísimo Hace casi un año que no subo videos, pero quise regresar a ustedes con este tutorial de este maquillaje Que está súper fácil de hacer, súper sencillo, es un ahumado en tonos azules Que yo sé que les va a gustar muchísimo Además porque está súper fácil de hacer, así que no siento más, empecemos con el tutorial Ok mis amores, vamos a iniciar con una prebase para sombras Yo ya tengo mis cejas hechas, así que lo que voy a pasar a hacer es aplicarla en todo el párpado móvil Con el dedo dando toquecitos y difuminando muy bien en las esquinas Para que no se note donde inicia la prebase y donde inicia mi piel Eso sí, dejando la mayor cantidad en todo el párpado Voy a tomar esta sombra naranja y esta va a ser mi sombra de transición La voy a aplicar a toquecitos primero y luego voy a pasar a difuminar con una brochita sueltita En lo que es la cuenca de mi ojo, llevándola un poquito más arriba de lo normal Como casi casi tocando la ceja, pero dejando un breve espacio entre la sombra y la ceja para iluminar Esto lo vamos a hacer con mucha paciencia y una vez ya lo tengamos difuminado Vamos a pasar a esta que es mi pomada para cejas Es en tono negro y lo que voy a hacer es aplicarla en el párpado móvil Esto me va a crear una base para aplicar la sombra brillante que vamos a aplicar a continuación Una vez la tenga posicionada voy a limpiar mi brocha y voy a difuminar las orillas Para que no me quede como muy marcado donde termina y donde inicia Y una vez apliquemos las otras sombras se vea más difuminado Voy a tomar esta sombra marrón oscura y la voy a aplicar justo en el medio Donde está la pomada negra y la sombra naranja Y esto me va a ayudar a difuminar mucho más Esta también la estoy aplicando con una brochita sueltita Para que me vaya difuminando a medida que lo voy aplicando Lo voy difuminando con movimientos circulares y movimientos de parabrisa Ahora vamos a aplicar una sombra azul metálica o con glitter como ustedes quieran En este caso yo estoy usando esta metálica Y con una brochita lengua de gato la voy a estar posicionando O aplicando a toquecitos sobre la pomada que apliqué anteriormente Voy a pasar con la brocha de la sombra anterior con la que apliqué la sombra café oscura Y voy a pasar a difuminar todos estos bordes Y a subir un poquito esa sombra azul Pero difuminándola para que no se vea donde inicia y donde termina cada sombra Esto lo vamos a hacer con mucha paciencia Y si sentimos que tenemos que volver a la sombra azul Volvemos las veces que sean necesarias Voy a pasar a una sombra azul más clarita Y esta la voy a aplicar en el lagrimal del ojo Para dar luminosidad en esta zona Igual más adelante vamos a pasar a retocar Voy a pasar a la base Y como ustedes pueden ver estoy usando una mate Y una con glow O que así que deja la piel como jugosita Y las voy a mezclar porque no quiero ninguno de los dos No quiero que la piel me quede ni muy mate Ni muy jugosita Ni muy glow Entonces voy a pasar a difuminar estas dos bases Con una esponja Dando toquecitos y distribuyéndola muy bien por todo el rostro Voy a pasar a dos tonos de corrector Uno es salmón y el otro amarillo Voy a aplicar dos punticos en lo que son mis ojeras Y voy a pasar a difuminar a toquecitos Esto me va a ayudar a iluminar y a ocultar las ojeras Ahora voy a pasar a hacer mis contornos con esta paleta en crema Y esto, para eso estoy usando esta brochita que es de Duo Fibras Y lo que voy a hacer es aplicarlo a toquecitos Para que me dé una textura mucho más natural Esto me va a ayudar a checar mi frente A resaltar los pómulos A ocultar la papada Y ustedes pues ya saben todo eso Si desean ver un video de como me hago los contornos Más a profundidad se los dejo en la pantallita También lo voy a aplicar lo que me sobre en la nariz Eso sí, muy poquito Para enmarcarla un poquito y como que se vean las sombritas Y que haga la ilusión óptica De que mi nariz es un poco más chiquita Y voy a pasar a difuminar todo muy bien Con mi esponjita Esta me va a ayudar a que si queda alguna línea Alguna marca pues no se vea Vamos a pasar a sellar Y yo estoy tomando un polvo translúcido Y estoy sellando las partes altas de mi rostro Como decir, el corrector La zona de los pómulos Y esto también me va a ayudar a iluminar un poco más También lo apliqué en la nariz En la zona T Que es donde produzco más grasita Y lo apliqué debajo de los contornos Para enmarcarlos aún más Porque como este maquillaje es un poquito fuerte Entonces quiero que los contornos se vean bien marcados Voy a tomar esta sombra azul mate Y la voy a aplicar en el párpado inferior En la zona de las pestañas Para enmarcar un poquito más este maquillaje Y que se vea más completo Y como ven aquí estoy retocando la sombra azul clarita Que apliqué en el lagrimal Y el ojo ya se ve mucho más luminoso Por último Terminé de aplicar todos los productos En polvo, corrector, iluminador Rubor Y también apliqué mi labial Que es este maquillaje Obviamente apliqué pestañina y pestañas postizas Espero les haya gustado mucho Y si es así Dejen un comentario en la parte de abajo Y su like Y pues sí mis bebés Espero les haya gustado muchísimo este maquillaje Está súper fácil de hacer Y por favor si ustedes lo recrean No olviden enviármelo a mis redes sociales Que por aquí en la partecita del video Está saliendo en mis redes sociales De igual forma en la caja de información Te les dejo todos los links Para que vayas directamente a ellos No te olvides de darle me gusta Y comentar en la partecita de abajo Y también suscribirte a este canal Un beso gigante para todos ustedes Y nos vemos en el próximo video Bye